Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de noticias AC Milan la serie que todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta proce para ustedes y tenemos un nuevo video como siempre muy buena información sobre el AC Milan por lo cual comencemos con todo este video y arranquemos con todo como siempre señores dando ese sabrosito en like papuchos y papuchas que ayuda un montón a que el canal siga creciendo en esta comunidad hermosa y pues vamos ya con la información tenemos lo que nos informa el periodista italiano Nicolas Kira sobre la actualidad del traspaso de Alessandro Pizzari el joven portero del Milan al equipo de la serie C el Pescara al parecer va a firmar por las próximas tres temporadas y pues el Milan se va a guardar un porcentaje de una futura venta de jugador lo cual al final es bastante llamativo que se vaya Pizzari al equipo de la serie C por más que el Pescara es un equipo bastante conocido también porque han pasado jugadores importantes por ahí en los últimos años como Chiro Immobile, Insigne, Berratti es un equipo pues interesante pero que está totalmente en una digamos de realidad bastante diferente a las de otros años y pues que esté actualmente Pizzari rumbo a Pescara en la serie C es llamativo porque es un jugador que en su vida se esperaba que fuera inclusive el nuevo Donnarumma o algo por el estilo por lo cual esperamos que bueno que le vaya bien le deseamos lo mejor y que claramente su carrera pueda ir retomando crecimiento mediante pasados años y se vaya desarrollando tenemos algo interesante y es que en la concentración del Milan en Austria están pues preparando el partido que van a jugar como amistoso han estado también pues con la copa posándola por allí mostrándola la copa del Scudetto lo cual al final es bastante interesante porque pues bueno porque no me parece tampoco la normal que un equipo se lleve la copa por ahí a mostrarla y bueno el Milan lo ha hecho y al final interesante esto lo informa Luca Bianchini que pues ha publicado la foto lo cual al final es bastante interesante y bueno esperemos que las cuiden porque es algo que es bastante importante en la historia del Milan reciente con la actualidad del fichaje de Getelaere pues como sabemos la novela sigue y al parecer pues va a seguir por unos días por lo menos ya que según la República el Milan ha abierto la posibilidad a hacer una última oferta más alta para lograr las expectativas que pues quiere el Brujas sobre el jugador y sobre el traspaso y el dinero de este fichaje y es que el Milan va a llegar a aparecer a una nueva oferta de 30 millones más 5 en bonus con un porcentaje en una futura venta del jugador belga el Brujas quiere algo parecido a los 40 millones de euros no tal cual 40 pero algo similar 37, 38 por lo cual el Milan va a llegar lo más lejos posible lo cual esta oferta de 30 más 5 más un porcentaje de una futura venta creo que está bien, creo que es una oferta bastante buena por parte del Milan y también creo que ya estamos en un punto de la anonciación que o sea o te lo llevas o quedas bastante mal a nivel mediático porque al final perder un jugador que al parecer confías tanto y que es tu prioridad en el mercado por 3 o 4 millones me parece algo bastante inaceptable también porque es un jugador que o sea tiene una edad muy joven por lo cual se puede ir amortizando muy bien y también tiene muchas probabilidades de incrementar su precio mediante pasen los años no es un jugador como a lo mejor Lewandowski que sí que tiene una carrera un poco más corta comparada actualmente con la de Ketelaere por lo cual al final creo que 3 millones no es una diferencia importante o 4 o 5 y el Milan para mí pues ya que está tan convencido de buscar a este jugador y que es una opción que ha escogido tanto Madrid como Masara pues creo que al final vale la pena el esfuerzo final porque son jugadores que al parecer le han dado gran rendimiento al Milan cuando han sido escogidos por estos dos como Tomori, Tonali, Teo, Leao jugadores que han sido caros bastante desconocidos algunos en plan por ejemplo no era tampoco tan conocido Tomori o a lo mejor un no sé un jugador como un Calolú también jugadores que el Milan ha traído y que no han sido tampoco unos fichajes claros y que luego han ido creciendo y mejorando con el tiempo en el Milan por lo cual el Teo Leao lo puede ser aparte también sería el fichaje récord de esta dirigencia lo cual al final pues te hace pensar que están muy seguros de la calidad del jugador algo muy interesante que no he comentado es que en Milan andes no pues día tras día fichajes de las mujeres del Milan femenino oficiales y pues lo publican en Twitter siempre donde le cae un montón de hate comentarios de gente del Milan que pues claramente está bastante cansada de ver como se publica día tras día literalmente un nuevo fichaje para las mujeres y nada para los hombres lo cual al final se entiende yo creo que al final el Milan es un equipo que se le exige bastante y más viniendo de ser campeón por lo cual al final es normal que haya expectativas de que lleguen jugadores importantes para seguir aspirando por cosas grandes a nivel futbolístico y a nivel de rendimiento tenemos las palabras de Florenzi que dijo para Sky lo siguiente estoy muy feliz de continuar a ser un jugador de la semila y pues en cuanto a los objetivos claramente queremos ganar la segunda estrella y hacer un gran papel en Champions lo cual a ver yo puedo compartirlo o sea que Florenzi diga que el Milan quiere el escudeto número 2 más hacer una buena Champions está bien yo la verdad que o sea pongo un poco más como en prioridad la Champions que la Serie A por el tema económico también porque creo que si Milan llega lejos gana mucho más lo cual es importante y también porque siendo cabeza de grupo y con un equipo un poco más ya experimentado podemos hacer una buena Champions con alguno que otro fichaje que también nos ayude y que al final la Serie A no creo que hay tanta obligación a ganarla como había del año pasado yo creo que este año va a ser un poco más tranquilo también porque creo que la Juve va como más candidato el Inter tal vez parta hasta de favorito antes que el Milan la Roma también está muy bien por lo cual al final creo que va a ser una Serie A interesante de ver cómo se desarrolla pero no creo que sería un fracaso si el Milan no la gana la verdad pero sí que me espero al menos si no se gana la Serie A por ejemplo a menos unos octavos de Champions como minimísimo luego ya un objetivo real sería cuartos y después saber qué pasa claramente veo gente que dice que es imposible que el Milan haga una buena Champions pero les recuerdo que el Villarreal llegó a semifinales de Champions hace unos meses por lo cual al final yo creo que los que creen que son imposibles este tipo de cosas pues no saben de cómo va el fútbol que a veces es muy extraño y yo tampoco creo que el Villarreal tenga una mejor plantilla que el Milan o en su día el Tottenham o el Mónaco o equipos que han llegado a semis o a cuartos jugando un buen fútbol interesante o que han tenido un sorteo que les ha ido bien al final la Champions es bastante suerte que más que otra cosa porque te puede tocar el Bayern como el minimísimo pues yo que sé un equipo más random en octavos que a lo mejor no te deja pasar o al contrario y se te hace más fácil el partido quiero saber según informas por media sed ya el Milan cada vez saluda más la posibilidad de ver a Renato Sánchez de Rosonero ya que al parecer el PSG ha llegado a una oferta a Renato de 5 millones por temporada contra los 3 que el Milan le ha ofrecido y pues al parecer hasta el miércoles se puede esperar ya la firma de Renato con el PSG y pues ya se haría un fichaje que se le escape al Milan lo cual al final o sea me parece bien yo al final ya no quiero a Renato y no sé cuánta gente el Milan lo quiere yo creo que nos hemos un poco cansado de este fichaje porque ha sido diferente a lo de Botman ya que Botman sí que mostraba interés en venir Renato a lo mejor tenía su opción del Milan como buena antes que llegara lo del PSG ahora que prefiero el PSG pues que se vaya para allá y a esta gente yo creo que tampoco hay que estar suplicando a un jugador que tampoco veo tan necesario actualmente dentro de la plantilla si fuera un 10 o un extremo derecho sí pero es que un mediocampista para mí que tampoco estamos mal en esa posición por lo cual al final no me duele perderlo sí que era un fichaje interesante por las cifras que se hablaban porque era un fichaje para mí barato comparado con lo que se puede fichar últimamente a ese precio pero tampoco es que es un jugador que creo que sea necesario y que tampoco que le cause una emoción exagerada a la gente creo que no tiene nada que ver con lo que nos puede emocionar un Sigis por ejemplo y hablando de Sigis pues Daniel Longo ha informado sobre la actualidad de este rumor y de este nombre para el Milan y que al parecer el viernes pasado el jugador marroquí ha confirmado al Chelsea la disponibilidad de un traspaso al Milan ya que pues es su destino favorito hasta el momento y bueno creo que al final tiene sentido yo creo que Sigis no tiene espacio en el Chelsea no tiene confianza y en el Milan sería lo contrario sería casi que la estrella del ataque junto con Leao por lo cual yo creo que es normal que quiera el Milan y que aparte yo creo que o sea los que creen que no va a llegar si llega de que te la eres me parece que tienen razón pero a la vez no porque si es fichado claramente no va a llegar el Milan no va a gastarse 60 millones entre los dos pero si es con la actual de compra y la sesión sí por lo cual al final depende de que se puedan alinear los factores que coincidan y que se dé todo de la mejor forma posible claramente para mí se puede dar con suerte y con también jugando la desesperación del mercado que cada vez estamos más cerca del final y pues ahí es cuando los clubes comienzan a abrir oportunidades y posibilidades que a lo mejor no veían hace pues unas semanas anteriores claramente eso va pasando el tiempo y pues va apresurando los tiempos y si ven que Sigis se va a quedar en el equipo otra vez sin jugar demasiado y si es importante a lo mejor el jugador empuja más el club es más flexible y pues el fichaje se da veremos y ojalá esperemos que sí tenemos esta hermosa cabecita del Milan la cuarta equipación que pues recordemos que fue muy polémica por ser un poco extraña que parecía como que no estaba bien hecha y pues al final esta persona de Twitter Matt Drawing pues ha hecho este tipo de dibujo del Milan con los jugadores más importantes en las partes blancas lo cual al final me parece que está bastante épico y mucha gente la ha escrito para comprársela al final creo que está muy bonita y que creo que todo depende de poner un poco de ganas para que algo cambie de ser normal a ser épico con el tema de Maldini pues muchos pero estos importantes lo confirman por lo cual no voy a nombrar a uno está bastante cerca ya de cerrar de su fichaje por el Spezia como sabemos se ha caído el fichaje de Maldini por el Verona pero se ha adelantado el del Spezia el jugador no ha entrenado el día de hoy con el equipo y pues está entre ya mañana o pasado la posibilidad de que se anuncie como nuevo jugador de la Spezia llegando cedido lo cual al final me parece bien creo que es algo bueno para Maldini para que pueda crecer y para que pueda demostrar si tiene realmente el nivel para la primera liga de Italia claramente muchos le han dicho siempre que está por donde está por su padre lo cual tiene un poco de sentido pero bueno tampoco es un mal jugador se le ve que tiene talento y esperemos que lo pueda demostrar en la Spezia llegando a niveles que nos pueda hacer lo que se ve útil con el Milan Tutosport informa que el Milan si ha estado interesado en el jugador de el Eintracht Frankfurt el chico Dicca y que actualmente tiene un precio entre 18 y 20 millones de euros lo cual tampoco me parece que es un mal precio al final creo que somos un equipo que puede pagar tipo de cifras y bueno depende también de lo que quiera el equipo y de lo que esté actualmente el budget una vez que se gaste el dinero por que te la ere o por algún jugador ofensivo y por último tenemos imágenes de los entrenamientos que se están desarrollando en Austria más específicamente en Klagenfurt que pues como sabemos está el equipo ahí preparándose para el mal amistoso ahí con Jiru un modelo Super Saiyajin los demás jugadores del Milan lo cual al final está bien para pues llegar con todo contra el Lines que nos espera un arranque de la Serie A que va a ser bastante picantona y divertida como siempre vamos con los saludos para los papuchos un solo para el señor Daniel Ruiz Díaz para Luis Elizalde para Jairo Ardilla para Cris para el Mati para Álvaro Ruiz para Checo Márquez y para Alejandro Cano un solo para todos ustedes y si quieres como siempre solo aquí en el canal se me administran que es Pipo York y bueno gente la verdad que yo últimamente veo las cosas que están por desbloquearse en cualquier momento creo que al final vemos otra vez las mismas noticias de Chef y Ducha de que las pares tienen confianza en cerrar el trato y todo esto con varios nombres del Milan pero yo creo que es cuestión de muy poco tiempo que todo ya se pueda desbloquear y que a lo mejor se desbloquee todo junto porque a lo mejor el Milan una vez que sepa si se lleva a Deketelaere o no puede desbloquearlo de Sijes porque al final depende una cosa de la otra si al final el Milan ficha a Deketelaere puede traer a Sijes cedido pero si a lo mejor no ficha a Deketelaere puede traer a Sijes comprado de cual al final eso determina una operación a las otras y creo que el Milan quiere esperar a cerrar a Deketelaere o ver si lo cierra o no porque es el fichaje más caro lo cual su llegada o no va a cambiar mucho el budget que quede si al final el Milan no lo trae pues va a tener casi 40 millones para fichar más y si lo trae pues al final ese dinero va a ser usado lo cual al final es normal que el Milan quiera cerrar esta operación que es la más importante y después ya se verá el resto o como queda parado a nivel de posibilidades económicas claramente nos esperamos un budget un poco más alto pero bueno a lo mejor nos sorprende y tenemos un cierre de mercado hermoso ojalá que sí se les quiere mucho nos vemos como siempre aquí en un nuevo video como siempre señores en Pipo York ¡Suscríbete al canal!